no lo sé, hombre, pidió la independencia de Estados Unidos, o sea que... antaño, que pidió... Murcia pidió irse con Estados Unidos ¿Ah, sí? Sí, sí Porque sabían lo que venían con Pedro Sánchez Quería ser el estado número 52, ¿no? Íbamos adelantados a nuestra época Oye, para que venga aquí Pedro Sánchez a gobernarnos, nos vamos con Estados Unidos Bueno, aquí ya tenemos un escuadrón, ¿eh? Que hay que matar Iba a ser la Nueva California La manga del Mar Menor Eso ha sido bueno La manga del Mar Menor Estoy sin arma todavía Pues aquí hay gente, ¿eh? Ya, 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 no, si ya está Al cuchillo, como hacen en Murcia No lo hace, pero no da nada Bueno, al narazo Aquí hay uno y aquí hay otro, aquí detrás ¡Joder! ¡Ven aquí, no, 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 no huyas! ¡Cobarde, la pradera! No te ha dejado tocar este cabrón Eh, ¿qué? ¡Uy! ¡Cuánta arma azul hay! ¡Vamos! 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 He cogido una bomba buggy Coger alguna bomba buggy Para el tema de los coches De los coches Para tirarnos ¡Vente, vente conmigo! ¡Buah, ni una! ¿Tú de qué color eres? Yo, el... El que está solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pallo! ¡Ayuda! Eso es un palo, vale Ahí tenéis uno Se me ha escapado uno Espera, que le voy a matar No sé que se quede con vida Ya está, ya está Antonio, que ahora se creció Pons Oye, oye... ¡Oye, oye, oye! ¿Se me ha quedado cerrillado? Sí Digo, ¿por qué ha disparado a Bongo? Nos esperamos tener una gallina Aquí hay uno, seguro No está en casa Que tiene que quedar uno Aquí Hombre, no tengo uno, ¿eh? ¿Quién está tirando...? Como dije Bueno, antes dejamos el uno, ¿no? Vaya Vaya Clásico, típico 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 Murcia Lleva siete Anda ¿Sabes el fulano? No puede ir para siete Cinco, cinco Ah ¿Cuántas? Cinco El cuarto la cinco ¿Qué cuñado? ¡Qué cuñado sois, eh? De verdad ¡Hala! ¡Ay, Antonio, gracias! Vale, adelante, no las paredes, no las paredes A ver, hacemos las gracias a la buggy. ¡Corre! ¡Venga, apuntaros, anda! Pero ¿cómo se parece tan capullo? Pues hombre, como cabronadas grandes, pero es mejor dejar las granadas para hacérselas al enemigo. Vale, asjado a la buggy, luego no tenemos buggy. ¡Qué cachondos estáis estos, ¿no? Sí. ¿No te cuentas que hay gente que ha estado de boda todo fin de semana? Sí, otros en León, comiendo seis chuletones y sa jacobos, y sa jacobos. Un filete pa' cuatro. Un chuletón. Pues un filetillo pa' cuatro, un menú del día pa' cuatro. ¿Te gusta, Diego? Un chuletón pa' repartir. Un filete. Ya, ya tengo más de estas granadas. Sí. Entonces tiene la foto del filete. Si la quiere compartir, yo no sé cómo es el que se ha guardado en la exclusiva de la foto de la boda. No, creo que ya repartisteis entre bastante gente del filete. ¿Cómo patina? No, digo repartir la foto, para que veáis cómo era el filete, que no da varita. ¿Quién marca? ¿Quién marca? ¿Marca unas admiraciones ahí? ¿Se han ido? Sí, aquí hay algo de coger. Cuando tiras los escudos. Cuando pilla los escudos. Cuando tiras un escudo de esos que se pone... Sí, un campo electromagnet. Me sale la... Me sale la... Eh, amigos. Podemos vernos ahí, que estamos en escuadrones. Sí. Sí, como lo encontré con alguien son cuatro. Hay lío, eh. Por ahí. ¿Dónde están ellos? Son dos. Bueno, vamos. Bueno, a Bongo. Bueno, a todos lo que hay que hacer aquí. He salvado, he salvado la vida. A otros cuatro que se ha batado a Bongo, ¿no? No, no, no. Sí me he tragado. Puede haber repartido un poco la caridad. La tarjeta la pones, ¿tú? Sí, sí, no lo gasto todo Traes, que voy yo Antonio, ¿quiénes las puñas? El puño ya llevo Aquí hay Te das cuenta, comandante, que me las he sufrido a mi primero, ¿eh? No, ya, ya, ya Ya veo los rangos Claro, no, es porque hemos jugado hasta mañana, tío Y me ha demostrado que con los puños sabe la gracia, entonces Yo también, si se para quietos Me le quitaron Ah, no, ¿tomo lo querías? No Aquí hemos puño Ahí viene el coche, viene el coche Sí, estoy yendo ahí ¡Ah! Cabrón, qué cabrón ¿Muerto uno? Joder, joder, qué malo Bien matado a este, bien matado Este está blanco, este está blanco Sí, y este me ha dejado manco a mí Y Antonio muerto ¿Qué haces junto? ¿Qué haces junto? ¿Qué haces junto? ¿Dónde está? Vamos a dejar este que no se escapa Vamos a ir por la tarjeta, vamos a ir por la tarjeta La del comandante Sí Tú, Antonio, llegas antes Corre, 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 que tú llegas Espera, 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 eh Ah, esperamos Que nos está curando, ¿no? Ya, mejor si no hay que curar Mejor Enfermina bongo al rey Eso, a mí no me necesito No me reviva las rioceras Oye, coge Cállate, aquí va por la tarjeta el comandante Que yo tengo un poco de aprecio por tu sobrino Ya Vamos 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 a hacer un poco solo, eh No te pases mucho Es que hay más gente en el equipo Que tú, Antonio Hay un botiquín por ahí Sí, es el que me tomo yo Pues me voy a tomar el barril este y no te voy a dar nada Eh, marcar por favor Dónde está el luz Que caiga el comandante ahora ¿Eh? Pues mira, aquí tiene ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Marcar Aquí, de marcar De marcar De marcar Ahí tiene Te marco A ver que hay aquí Ven aquí Enciende esto ¿Quién quiere botiquín? Yo ya no Vengo, ven como andante Aquí tiene el batijo Voy, 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 voy Espera que falta el malante Aquí tienes Aquí tienes Ven para acá ¿Qué hay para acá? Hay un escopetadorado aquí Y un fusil morado Ah, ya no Ahora te la doy Toma 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 Toma, 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 toma A ver, quedados aquí Quedados aquí Ahora, espera Que me tomo esto Eh Me gusta Tiene un botijo gordo Vamos, ven aquí Sí, pero tienes el de 5 solo Hostia Vaya gracia ¿Quién ha sido? Pues, pues No, no He sido yo Pero sin querer La madre quiere parir a Antonio ¿Qué casa le va? Claro, esto es de 2 Luis Ahora, me pongo el cinto Ah Ponte el cinto Ah, duele, duele Duele Pues, será Senta dentro Que estoy solo Ahí en el coche Pues, será Cuando apare Porque No me deja Montar Ahora Ahora, ahora El comandante Parece que no tiene Escudo El comandante El escudo El de 50 No lo sé ¿Es gente o no es la aquí? Bajo Sí Sí Viene Viene la gente Me han atropellado Creo Eso Supongo Uno fuera Eh, más gente Romito grande aquí Más gente Bueno Comandante Maltane, Maltane, bro Me has hecho body cover Y me he quitado vida yo solo Tenéis por ahí Zómitos grandes Que he visto dos por lo menos O sea, es difícil eso O sea, estoy tirando con el Con el arpón O sea, me ha disparado Perdón Le disparo a el que se pone delante Y me revienta la cabeza Joder Claro Es que cuando estás con el arpón Gente aquí delante A ver Vale, se van, se van Se van Están allí Pues mejor que se ve Porque yo ya tenía más miedo Que de la vuelta Eh, ¿queréis disfrutar algo más? ¿O nos vamos ya? Sí Yo lo que quiero es querer un atropellar a Antonio No te enfoques el medio 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 Gracias 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 Te salvó la vida Vamos A ver Cogemos este de cuatro Venga Yo lo que tengo Comandante No, no Vamos Somos de cuatro Y Bongo Yo estoy ya llegando Ah, ah ¿Hace más que ir a donde vas tú? ¿Para matar a gente? Bueno, no Para ver Para ver Para ver Para ver Para ver ¿Cómo les matan? Eh, Bongo Antonio Los árboles Procura No darte contra el like Antonio Ahí Está Está Aparcado Con otros dos Si ves que tal Y esto hay que dejarlos preparados Para la evacuación Eh, pasos detrás Por aquí Por aquí Aquí, conmigo Conmigo 60 le he sacado Si Y otros 40 ya cuando está en el suelo Antonio, es que esto no es punto hacia nadie Eh, vienen, vienen, vienen Venid a yo Veniros al bonguer Al bonguer ¿Dónde he puesto el bonguer? ¿Dónde están esperando estas ratas? Tu ponte Bueno Ya va ¿Dónde está? No le veo Aquí, aquí Ah, aquí Debajo del puente Tú Bueno Vaya Vaya Redicenete Crío ¿Dónde hemos estado? Dos Tres Eh, el equipo completo Ha revivido ahí ¿Ya, cohetes? ¿Ríosera? Yo ¿Qué? Cohetes Toma Toma Déjamela ahí Déjamela ahí Aunque creo que no se pueden llevar Eh, vamos Hasta 15 Pueden llevar 12 o 15 15, creo Con esa arma 15 Es que tiene más de un tiro 28 Eh, voy a poner otro aquí Bueno, 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 bueno Eh, el medallón primero, eh Medallón suba Alguien le falta, comandante, te falta zumito, ¿no? Poco Toma, cógete este que está aquí Eh, nos disparan ¿Están aquí? Estamos metidos, eh Estamos dentro Ah, siguiente Eh, poneros cada uno en un bunker, si queréis Ah, mira, mira, viene aquí Sí Bueno Nos están disparando de un tono en la Eh, pasos, pasos No estás Perro, 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 perro Está muerto Está muertito Ahora sí Joder 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 Joder, rata Cabrón Qué cabrón El aborto Me acaba de matar Uno que se llama el aborto Eh, coge la tarjeta de comandante Y unos puños sin querer Y una tarjeta Eh, me voy a cojar la corona Venga A ver, dejo de Antonio Ahí vienen Ahí viene, ahí es Aquí Coge el coche Joder, un coche En este círculo me vais a poder rebubir aquí Venga, yo ya me he subido del coche Yo no he ido a subir del coche Nos vamos Gente No, 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 no Aquí, aquí Nos vamos Nos quedamos Fuera Ya has podido montarse en el coche Joder, tío Pero, ¿ahora no se ha robado el coche? La rata No, ha sido el otro coche El que nos ha robado Entonces el plan es subir el coche, ¿no? Vale, definitivo Ir hacia el sur Espera, que voy a coger un botiquín Por si acaso está Hay que mojarse No, no, que se va a abrir Sí, pero Está dentro, yo creo Yo creo que no Yo creo que sí Aunque pueda revivir Que está dentro Espera, voy a bajar Ayudará Muerto aquí Sacaos Numeritos Necesito Necesito cohetes Buah Llevan chipibubi ¿A serio tienes cohetes? Sí, pero estoy usándoles Irnos, irnos Irnos Yo estoy intentando matar gente, eh Voy a revivir a la... Voy a revivir a la... Pero bueno ¿Cuántos tiros tengo que dar, eh? Te cago Voy a revivir a comandante Voy contigo, Río Sera He pasos aquí, Río Sera ¿Vale muerto? Pues como está dentro Me invito a invitar, me invito a invitar Voy a coger este coche que está aquí Eh... Le ves a la de la pobreza Sí Lo montamos en él No, no entres Voy a acercarme por Río Sera Me ha matado ¿Eh? 5 de... Que hace 5 de daño Que no tomo un pesado ahí No, que sí No pasa nada Ah, bueno, está roto Está roto, está roto Nada Cogemos este otro Bueno Voy a intentar acercarme Y hacia Río Sera Voy hacia Bongo Estoy llegando a Bongo Hermosa, hermosa Hermosa Quédate ahí Está un tiro, está un tiro Bueno Te están andando antes Sí ¿De dónde? Y viene la tormenta por detrás, ¿eh? Vámonos ¿Dónde está? Tengo el coche Va, me voy Bueno, ya nada Quédate ahí Quédate ahí Cogí tarjeta de ríderas Y la coronita Y la coronita Pero vamos De nada, vale Porque no salgo de ahí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué cabrón! ¿Qué faltaba? Otra vez Otra vez Bongo Solo ¿Bongo? Para dentro Vienen tres detrás Tuyo Va, que hay muchos Quédate ahí todavía Es que Nos hemos metido En un jardín ahí Antes Antes Sí En ese sitio Estábamos muy abiertos Nos han dado de todos Los 26 muertos ¿Cuántos son? 23 de Bongo, ¿no? 5 mios 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 Tiene que hacer Bongo Es dejar que se maten entre ellos Y que algunos se les caiga al internet A ver, vamos a hacer un poco de apoyo espiritual Espiritual 7-3 Significa que puede ser 1-3-3 No, el 1 de Bongo lo tengo, claro Sí O 1-4-2 1-4-2 Coge el chisme rojo ese Que esto impulsa Si le coges Pasa por el arco Pasa por el arco Pasa por el arco Tengo hasta el caso de nosotros Que no tenemos ni puta idea Los esos que se van a matar entre ellos Y Bongo le de la guinda al último Pues yo fíjate si te ofrezco en Bongo que creo que va a ganar la partida Bueno, yo no he tenido ninguna duda Para que haga base Bongo va a ser como que les ayuda Pero realmente quiere matarle Entonces está calentando ya la miente ¡Toma! ¡Bongo! ¡Bongo! ¡La puta! ¿A ver si es que? ¿Quién tiene confianza a mí? ¿Usted tiene? Toda la confianza No había Ah, espera Pero yo no creo que quedaban 5 todavía Me quedaban 5 Claro, pero yo no creo que quedaban 5 La veo clarito Yo deja que hablen entre ellos Tú ya resuelves al fin Yo con la confianza nerviosera O sea, es que no puedo hacer menos, tío Y además yo te digo más Lo bonito sería dejarlo Aquí ¿Qué hora es? No, no, hay que ganar otra Hay que hacer la real Y yo digo una cosa Hostia, si lo veis tan claro cuando estoy jugando yo Hostia, hacerlo cuando estáis jugando vosotros Es que cuando estamos dentro Cuando estamos dentro no se ve tan claro No, claro Tenemos confianza en ti Pero nosotros mismos Sabemos lo que hay Tú hazte caso de nosotros Tú hazte caso de nosotros Y mira lo que pasa Acabas ganando O sea, tenéis más confianza en mí Que vosotros Porque sabemos tu potencial Antonio, si quieres le puedes dar Ya le he dado Antonio, saca la intro esa que has comprado otra vez Que ya, 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 ya le he sacado Al gusto, al gusto la intro La de la patrulla O, vamos Esto va por arriba Es que hay que abrir una bandera de Murcia 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 Una bandera de Murcia